Así es como terminó el mural de Reddit 2022 Este proyecto que nació originalmente en el año 2017 reuniendo a un total de más de un millón de usuarios aproximadamente generaron en ese año un mural compuesto por más de 16 millones de píxeles En este año 2022, después de 4 años, se decidió abrir nuevamente este mural Sin embargo, este sí fue muy diferente al anterior debido a que se expandió dos veces y que contó con la participación de varios streamers los cuales, junto a sus comunidades, atacaban a otras comunidades de otros países por ejemplo, la de Francia contra la hispana de España y de varios países latinoamericanos En este mural se pudieron apreciar muchas banderas de diferentes países pudieron apreciar memes, personajes, equipos de fútbol, homenajes y muchas cosas más que diferentes comunidades alrededor de todo el mundo que tiene acceso a Reddit pudieron plasmar en este mural El mural terminó a las 9 de la noche el 4 de marzo del 2022 donde quedó prácticamente así como lo están viendo ahora mismo en pantalla y que también al final de este video les estaré dejando el famosísimo timelapse de cómo comenzó y cómo culminó el mural de este año Así que se los dejo y nos vemos en un futuro video Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.